Buenas noches, durante dos meses estuvo escondido en el Cantón Norte, el más importante complejo militar del país, uno de los hombres más buscados por las autoridades. La Fiscalía reveló que un coronel del Ejército lo ayudó a esconderse y hasta se prestó para ayudar a la organización criminal que dirigía. El militar retirado de manera fulminante enfrenta ahora una investigación penal por este escandaloso e insólito caso. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Exclusivo Noticias Caracol. Desde hace un año cree la Fiscalía el coronel Elkin Alfonso Argote, quien hasta hace cuatro días fue el jefe de reclutamiento del Ejército. Protegía a su concuñado Miguel Antonio Bastidas, conocido con el alias de Gárgola, uno de los presuntos jefes de la banda delincuencial conocida como La Constru, y uno de los narcotraficantes más buscados en el país. Él siempre utilizaba su uniforme, su vehículo, para proteger mejor a este integrante de esta organización delincuencial. Él siempre era el que se identificaba como miembro de las fuerzas militares para evitar que Gárgola fuera identificado. De hecho, los desplazamientos que se hacían desde el Putumayo hasta la ciudad de Bogotá siempre lo hacía en el vehículo oficial. Con la ayuda del coronel Argote, alias Gárgola, estuvo escondido en el Cantón Norte, una de las guarniciones militares más importantes de Bogotá, mientras la Fiscalía lo buscaba para que respondiera por varios delitos, entre ellos narcotráfico, homicidio y extorsión, principalmente en el Putumayo. Protegido en las casas fiscales, allí estuvo aproximadamente por dos meses con su familia. Por la protección que le brindó a este presunto narcotraficante, en este momento el coronel Argote es investigado por dos delitos. Como integrante de la organización delincuencial, creemos que se puede vincular por concierto para delinquir. Él estaba cumpliendo el rol precisamente de ocultar y evitar que fuera capturado, como de igual manera también esa obstrucción a la justicia. La Fiscalía indaga si así como el coronel Argote, que fue retirado del ejército, otros militares también estarían al servicio de esa organización dedicada al narcotráfico. ¡Gracias!